Una historia escrita por Julien y Paredes ¿Ustedes han visto la película X-Men? ¿Saben? Ese film es donde el hijo de Magneto rescata a todos los integrantes de la escuela de mutantes del profesor Xavier. El pelón de sillas de ruedas que luego en la versión nueva lo hizo un actor súper encantador. De ser alcanzados por una onda explosiva, lo recuerdo. Porque los breves segundos que él usó para salvarlos fueron tan pero tan rápidos y a la vez tan pero tan lentos que bien se podía apreciar el volar de una abeja en forma congelada. Pues tal cual me pasó a mí cuando, por Dios, eso no me puede pasar. Mis lágrimas brotaron sin poder detenerles y mi nariz, mi nariz le costaba inhalar aire. Mi exclusiva, el empresario importante de los últimos diez años, me había visto tapar el y la cosa esa de mi amigo. Ahora seré considerada una disoluta de vida alegre, sin restricciones. No. Al reaccionar volteé pronto hacia Michael para darle un par de cuadernazos y llamarle pervertido para salvaguardar mi honra. Y él gritándome, ¿qué te pasa? ¿Te has enloquecido? Al girar otra vez en dirección al auto, él ya no estaba. Había desaparecido como los magos en una obra callejera. ¿Me lo habré imaginado? Ojalá sea producto de mi imaginación. ¿Por qué me golpeaste? Porque, pues, porque tenías una abeja. Y de casualidad, ¿sabes si le pegas a la abeja esta clavazo aguijón más rápido? Lo siento, ¿qué tal si nos vamos a, no sé, a dormir a la casa? Exacto. Sí. ¿Qué me has hecho caminar? No te quejes, porque tú para llegar a tu casa debes agarrar el tren de las siete y hace más de tres horas que salió. Está bien, no me quejo. Ah, silencio. Entremos con cuidado, que a esa hora deben estar durmiendo mi tía. Entra a mi cuarto. ¿A cuál? Ja, ja, ja. ¿A tu cuarto de penitencias? Me gusta tu sonata. Ja, ja, ja. No, a mi cuarto. Ese es solo para orar. Gracias a Dios ya tenía un sueño terrible dormir sin ropa. No, ponte mi camisa. ¿Por qué? ¿Te excitarías si me ves desnuda? Ni en mil años. Ja, ja. Bueno. Bien, para preservar tu honra, ocular usaré la playera que me has ofrecido. Ja, ja, ja. ¿Eres tan dramática? Bien. Me dieron ganas de bostezar dulces sueños. Dulces sueños. Pese a la capacidad de Michael para respirar tan fuerte como su alma se lo permitiese, logré tener un sueño rejuvenecedor. Al día siguiente me duché y así calé. Y me puse el lindo vestido de la tía de Michael. Un diseño sencillo, pero coqueto. Semi ajustado, color blanco, con un fino estampado de rosas silvestres. En cuanto al calzado, sí me tocó usar mi típico par de tenis blanco marca Reebok. Y ante el clima... Ante el clima... De la época veraniega en Chicago, opté por recogerme el cabello en una coleta. Niña, eres bienvenida en esta casa. ¿Cuántas veces deseas puedas quedarte? Es primera vez que Mickey trae una amiga. Me dijo la señora de avanzada edad. En el desayuno, al tiempo que me servía, un recién exprimido jugo de naranja. Gracias, es usted muy dulce y amable, le recalqué. En mis cavilaciones estaba en lo que... Lo ahorcaba. Un rato mirándose en el espejo, qué narciso. Apúrate. Vamos a llegar tarde, ya sabes cómo es mi jefa. Ya va. Me falta un poco de brillo en los labios. Préstame tu compacto. Toma, pero apúrate. No le presté nada, ya sabes que se tarda más. Me sugirió la dulce señora, con una voz que expresaba amabilidad y severidad a la vez. Es un poquito nada más, dijo Michael en su defensa, pero nuevamente fue reprendido por su tía. Y a empujones salimos de la casa, ante la tardanza que ya teníamos sobre todo yo. Por el camino íbamos cantando y jugando, imitando voces. De grandes artistas. Al llegarme a despedir de mi amigo, se ubicó en su puesto de trabajo. Aún sonriente por nuestras travesuras también, iba riendo hacia mi lugar de trabajo. Pero para mí, para mi risa, la forma instantánea al ver a mi compañera de labores. Ella casi no emite sonido alguno, por no decir nunca. No es para menos mi jefa. Le hablaré de mi jefa. Ella se llama Flami. No le contaré nada de ella, dejaré que ustedes mismas lo deduzcan. La hora de entrada es a las 9 de la mañana. Siempre se los he dicho. Disculpe, es que no me estés respondiendo. Nada más quería a la próxima que me conteste te despido. Y si te ocurra poner en tu currículum esta revista como referencia, porque daré las peores recomendaciones de ti, siéntate y termina tu pauta. Ahora entiendo el porqué mi compañera está en constante silencio. Ella es linda, me gustaría que fuera mi amiga. Pero ni me volteé a ver. Siempre come de últimas. Se llama... ¿Qué tienes para este fin de semana? Jefa, estoy esperando una respuesta de Andri. ¿Qué has hecho? Escucha bien. No tenemos tiempo. Aquí las noticias son... En caliente. Si él no puede buscarte, bueno, si no puede, búscate otro. Y punto. Mi paciencia es reducida. No lo dudo, dije con voz inaudible. ¿Qué dijiste? Que pronto tendré la solución. Se me olvidaba que su sentido auditivo está 100% desarrollado. Tienes 5 minutos para que entregues una propuesta digna de un profesional. Si no, te haré un informe que irá para tu expediente, para que te despidan de una vez. Y quita esa estúpida sonrisa de tus labios. Sí, señora. Una vez, cedió la espalda de un resoplido similar al de un caballo. Y me senté aliviada en mi silla. ¿Votarme? Sin recomendación. Qué inhumana. Si tiene problemas, ¿por qué pagarla con nosotros? Y pensar que cuando recién entré a trabajar a esta revista me resultaron un poco exagerados los sobrenombres que le tenían o tienen. Menstruación. Cuando no viene, preocupa. Cuando está molesta y cuando se va a hacer un alivio. Bisagra. Si no está en la puerta, en la ventana. Laxante. Hace cagar a todo el mundo. Terapia intensiva. No la pueden ver ni los parientes. Ya veo que siempre tuvieron razón. Terapia intensiva. Mmm. Revisaré mi compu. No puede ser. Me dejó una nota de voz. Cálmate. Cálmate. Conecté los audífonos y escuché su dulce voz. Estimada Candy. Soy William Albrandri. Respondiendo a su mensaje. Estoy a la orden, vía telefónica o cuando se lo considere pertinente. Nos podemos ver. Gracias. Hasta pronto. Me contestó. Sí. Suelo imaginar la posibilidad de que él me había visto en esas. Mi corazón late a mil por horas. Por suerte no pasó una carta al jefe de información para quejarse de mi comportamiento inapropiado en aquella noche de unas copas locas. ¿Quién aguanta a Flammy? Corriéndome la reacción con puntapiés digno de una competidora olímpica. Y con ustedes, Flammy Hamilton, ganadora de la preciada medalla decorada en la categoría puntapiés más rápido en los 3.000 metros con obstáculos. Es increíble que ella haya publicado un libro denominado Cómo tener un equipo motivado. Sí, claro, a través de gritos y vejámenes. Candy, ¿dónde está la declaración del pendejo ese que no lo veo en mi oficina? Me ha citado en su oficina para darme la exclusiva. ¿Y qué haces aquí? Muévete, ponte un atuendo decente. Vas a hablar con un imbécil que es considerado por el mundo empresarial importable. Sí. Dice siempre sí y nunca sabes eso. Nunca haces caso. Me quedé entumecida. Sabía que si le contestaba ardería a Troya. Al ver que mi jefa se fue a su oficina, fui directo hacia el cubículo de trabajo de mi otro gran amigo, Archie, diseñador gráfico. ¿Por qué ir hasta él? Él sabe arreglar las cejas, peinar y maquillar a la perfección, como lo sé. Su evidencia en su porte, él mismo se arregla. Maiko lo adora. Una vez le dije que no se ilusionara con Archie, él me contestó, claro, claro que no. Archie es heterosexual. Él no me hará caso. Y uno decide de quién se enamora. Me quedó claro que aquella noche en la que le hiciste literalmente una entrevista, su hombría, sí. Y él me respondió, soy un hombre fiel. Y cuando un hombre ama no piensa en otra mujer. Sus palabras me subieron a las nubes. Qué suerte tiene su mujer. Sí. Y a mí me bajaron al inframundo. Me sentí con él, mal. Fui una imprudente, lo acepto, pero también sé que es enamorarse solo una y otra vez. Por suerte jamás he cometido el error de declararme de un hombre. Bueno, una vez sí. Tenía 11 años y le dije al chico, me gustas. Este me dijo que no podía ser, claro, tenía 32 años en aquel entonces. Más nunca me ocurrió hacer eso. Dignidad ante todo, como Michael. Pero mientras Andri me guste, lo disfrutaré. Normalmente el enamoramiento me dura dos meses, así que falta poco para que él desaparezca de mi vida y de mi mente, para que posteriormente sea invadida por un nuevo amor. Por los momentos que disfrutaré al máximo. Qué tonta, le diré. Que a las 12 en punto estaré ahí. Buenos días, señor Andri. Gracias por contestar mi nota de voz. Estaría bien vernos a las 12 del mediodía de hoy. Al ver que me contesta. Sí, me contestó. Sí. La espero en mi oficina. Le responderé. Seré puntual. Hasta pronto. Qué lindo me respondió. Nos vemos. Cuánta alegría y rayo tu rostro el día de hoy. ¿Por qué abrazas su teléfono como si lo amaras? Es que... Es que, Archie, qué emoción. Abrázame. Andri me ha dado una exclusiva. Qué emoción. ¿Y entonces? Entonces, ay, hazme el favor de acomodarme. Y asesorarme. Tengo algo de dinero en mi tarjeta. ¿Qué puedo usar para esta ocasión? Algo sencillo, pero coqueto y atractivo. Unas sandalias doradas, se mita con alto, harán contraste con tu cabello. Puedes comprar unas alhajas sencillas de piedras esmeraldas. No la esmeralda como tal, pero sí unas piedritas del mismo tono. Con un collarcito y zarcillos estará bien. En la época actual tanto adorno cae mal. Se debe evitar parecer un árbol navideño a la dulce espera de Navidad. Salgamos a la tienda del frente. En caso de que falte dinero ellos te anotarán, en tu día de cobro puedes pagar. Qué bien. Gemé aquí llegando en el auto del periódico como toda una mujer elegante. Admitiré que este atuendo me hace lucir mejor que aquella vez que lo conocí. Estaba de lo más básica. Ahora luzco radiante, soberbia, hermosa. Es así como me siento con este vestido semilargo color rosa pálido que compagina con mi labial tono rosa que me recomendó Archie. Veré la hora. Once y media, perfecto para retocar mi maquillaje y encontrar. Entrar como toda una reina. Verificaré que mi teléfono tenga suficiente carga y memoria. Qué hambre tengo. Comparé un chocolate para soportar hasta el final de la entrevista. Lista. Ahora sí entraré. Buenas tardes, señorita. Soy Candice White. Reportera del periódico Financial Time. Tengo una cita para entrevistar al Dr. William Andry. ¿Hijo? Sí. Permítame un momento. Tome asiento, por favor. Le anunciaré. Gracias, señorita. Me miré al espejo para ver si mi maquillaje ligero seguía en buen estado. Y si lo está. Licenciada, la entrevista es a las doce. Faltan cinco minutos. Apenas salga de la reunión, le atenderá. Ah, claro, por supuesto. Esperaré. Se me olvida que ellos son estrictos con la hora. Mientras esperaba, visualicé la elegancia y frescura del lugar. Los ventanales del escritorio son tan refrescantes, es como el bello, refinado y sofisticado. Su dicción impecable, según la página web empresario del mes, pese a que vive en cuatro paredes, planificando el balance financiero de millones de personas que a diario le piden créditos a su banca para sus negocios y hogares. Él tiene tiempo para ir a acampar en una montaña a disfrutar del aire puro que ofrece la naturaleza. En uno de los videos de Instagram, se le aparecía, él se le aprecia dándole de comer a una cabra, que dulce. Lo sé, porque yo lo sigo. Se le ven unas piernas bien definidas y con esa franelilla ajustada, un pecho mega espectacular. Provoca besarlo, chuparlo, sucionarlo, comerlo a vivo. Oh, Andri, hazme tuya ahora. Amo tus perfectas facciones, en especial tus ojos azules claros como el cielo. Tengo una mañana en primavera. No te hagas de rogar, hazlo ya. Seré tu Greta, garbo. Tu matario. Seré tu Irene de la película El Beso. Bésame, bésame mucho como si fuera esa noche. Licenciada White, me llamó la señorita de sonrisa afable. Y yo en mis cavilaciones orgásmicas, sí, sonreí, ocultando mi distracción. Le espera en la oficina. Esta es una historia de Yoleni Paredes. Sigan escuchando, por favor. Espero se vea el apoyo, si no, pues obviamente no continuaremos. Si está un poquito enredada, recuerden que la historia la escribió Yoleni Paredes. Dios me los bendiga.